Alejandra Baigorria no oculta sus ganas de ser madre y no deja de mostrarse con la hija de Saeed Palau y familia. Alejandra Baigorria no deja de mostrarse con la hija de Gloria Palau, hermana de Saeed Palau y de la hija de su pareja. La empresaria se saca fotos y videos con las pequeñas y sabemos que las ganas que tiene Baigorria por convertirse en madre son bastantes. Ella no ha ocultado al decir que está preparada para ser madre, sin embargo Saeed Palau no le va a cumplir ese sueño todavía. Esta vez la familia de Saeed Palau disfruta de sus vacaciones en el norte, al lado de la gringa de Gamarra, pero ella no ha parado de subir puro contenido con las menores de la casa. Alejandra Baigorria viaja con la hija de Saeed Palau, aventura. Juntos, el empresario Alejandra Baigorria y su pareja Saeed Palau viajaron a Máncora para pasar unas vacaciones en familia. A través de Instagram, la pareja publicó fotos y videos del viaje que realizaron al norte del país con Caetana, la hija de Saeed Palau. Nueva aventura juntos escribió Saeed Palau en Instagram donde compartió fotos del viaje que hizo con la rubia de Gamarra y su menor. Sin embargo, al viaje también asistieron la madre de Saeed Palau, María Castro y los hermanos Saeed, Austin y Gloria Palau. Esta última también llevó a su hija Brianna. En uno de los videos grabados por Saeed Palau se observa a Alejandra Baigorria jugando con la pequeña Brianna, quien ya dio sus primeros pasos. Asimismo, Saeed compartió fotos de su hija Caetana muy feliz durante estas vacaciones con su padre. No tal vez de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.